...se ha presentado el 17º Trofeo Internacional de Cárate de Collado Villalba... ...el Memorial Rubén Sánchez... ...que se va a celebrar los días 22 y 23 de febrero... ...en el pabellón Quique Blas... ...un año más va a contar con los mejores deportistas de esta disciplina... ...a nivel nacional e internacional... ...y en esta edición además... ...se va a celebrar la fase previa del Campeonato de España Absoluto... ...de esta ronda... ...saldrán los tres deportistas por categoría... ...que irán representando a su comunidad autónoma... ...en la fase final del Campeonato de España Absoluto... ...que se celebrará en Ciudad Real... ...los días 15 y 16 de marzo... ...entre los karatekas que acudirán al evento... ...contamos con campeones del mundo, de Europa y de España... ...que además de competir van a realizar exhibiciones... ...lo que convierte a este trofeo... ...en una cita ineludible tanto a nivel deportivo como lúdico... ...para los amantes de este arte marcial. Y además incrementar con un campeonato... ...como es la fase previa del Campeonato de España... ...pues ha sido mucho más importante todavía... ...el poder realizarlo y lo que le daremos al memorial... ...es no la importancia, más importancia la que tenía... ...porque ya sabemos que es un memorial internacional... ...que se lleva haciendo muchos años... ...y creo que le agradecer a la Federación Magrileña... ...que la haya mantenido también y como no a Ángel Saez... ...una fase previa que va a ser dura, va a ser muy dura... ...porque vienen cinco selecciones con mucho nivel... ...yo creo que de las fases previas que se han realizado... ...faltan dos que realizar, esta es la más fuerte... ...para mí es la más fuerte, no sé lo que pensará Antonio... ...en ese aspecto, pero yo creo que es muy fuerte esta fase... ...porque participar madrileña, balear, asturiana... ...catalana y navarra, son federaciones potentes... ...sobre todo la balear y la asturiana... ...que junto con Madrid se lo van a poner difícil a Madrid... ...en este evento. ...entonces creo que es un evento de mucho nivel... ...de mucho nivel tanto en Cata como en Comité... ...y que podremos disfrutar de él... ...este sábado y este domingo aquí en Collado Villalba.